hola qué tal muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo bueno a un nuevo medio vídeo porque tenía esta partida del modo cine que como siempre nos sorprende cada día con una nueva cagada bueno en fin en este caso la verdad es que la mitad de la partida estaba cortada si otras veces me corta el final pues no me digáis por qué pero me corto al principio el caso es que esta partida estaba bastante entretenida en un duelo por equipos que acabamos remontando de una manera espectacular como veis ahí vamos perdiendo y acaba de tirar mi hellstorm y que me había tocado en mi paquete de ayuda y tiene algo especial para mí porque llevaba con unos sinvergüenzas que jugaban en equipo vamos es que me dieron ganas de es un poco cicatero lo que voy a decir me dieron ganas está de dar la opción está de denunciar que pone por jugar cómo decirlo con alguien que te ayuda con ayuda sabes o sea fue espectacular empezaban venga tío aponte no sé dónde dónde estás que no sé qué cuida me va asqueroso porque no era un juego de equipo bueno que dices venga vamos por aquí hacer una estrategia no 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 eran tres que iban incluso a trolear a los de su propio equipo se hará algo bueno se estarían divirtiendo pero la verdad es que fue un coñazo total que como veis vamos perdiendo yo iba empecé con la pdw y acabé cogiendo todo lo que pilla por el suelo hay cambio fijaros de la n 94 al bala vector la pdw ya sabré dónde estaba el caso es que me estaban hinchando las narices y sí señor la venganza se sirve en bandeja de plata y se sirve fría también la verdad es que no sé si lo que he dicho tiene mucho sentido pero bueno yo sé lo que quiero decir el caso es que me están tocando las narices y al final acabamos ganando gracias a moi lo tengo que decirlo nos está haciendo una partida regulera 14 3 habéis visto que empezaba el vídeo pues acabé 29 9 aquí en slums aquí como veis estaba intentando controlar esta zona de aquí por la que vienen siempre en la cabecita muy rica el uav yo ya lo daba por perdido fijaros 13 puntos de diferencia y quedan nada de gameplay queda que quedan dos minutos o un minuto como mucho el caso tiro mi tira mi cazador otra muerte más para la saca y aquí es cuando ya decido que esto esto no puede seguir así no puede seguir así voy a tirar mi paquete de ayuda atención porque es una incógnita que te tocará yo llevaba la racha de 7 o así o de 8 que me tocará un uav un contra uav que me tocará que me tocará que me tocará oh donde escolta fijaros ahora que les queda un punto para ganar 64 65 66 67 74 vamos 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 muerte yo ahí me aturden casi me matan 69 64 nos llevan más de 15 puntos de diferencia 71 mi dron escolta se pone las botas se pone las botas se pone las botas se pone las botas 73 madre mía madre mía y ganamos como veis ahí a la izquierda mi dron escolta no lo todo así que si os ha gustado votad el vídeo suscribiros al canal para más super vídeos como éste y nos vemos la próxima adiós conmocionadora atención sistemas de enemigos en línea está muy reñido esfuércense y 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 Gracias por ver el video